Que es Pedro Sánchez que está viviendo curiosamente con los presupuestos del señor Montoro. Curiosamente y afortunadamente, que es así, lo digo afortunadamente porque ya Bruselas ha pegado una colleja importante al gobierno de España con sus pretensiones, no ya con lo que está haciendo, que supongo que algún día lo hará, pero sí con sus pretensiones sobre la influencia en el gasto público. Dice que estamos cuatro veces por encima del gasto que debería hacer. Entonces quiero decir que, bueno, pues veremos a ver qué pasa en el futuro, pero evidentemente la inestabilidad del gobierno requiere de cortinas de humo para distraer al personal, efectivamente, y encubrir toda esa situación de crisis económica que, ojo con el tema que no es menor. Ana. No, no, es una cortina de humo. Creo de verdad que estaríamos dando un mensaje muy falso de alguna manera a los espectadores y a los ciudadanos en pensar que solo un gobierno solo puede actuar sobre o no a única materia. Es decir, regulan el trabajo, la sanidad, la educación, se preocupan de, en este caso... ¿Cuántas leyes han salido en el Congreso de los Diputados? De lo que nos está... No, no, si estoy de acuerdo. Sí, de la noticia de hoy. Es decir, un gobierno está en muchas frentes. No, no, no. ¿Cuántas leyes, cuánta normativa ha salido en los últimos meses del Congreso de los Diputados que vayan encaminadas a medidas económicas?